Mi nombre es Rizka y mi mamá es Laura. Yo me llamo Jek y mi mamá se llama Marina. Me gusta comer hamburguesas con papas fritas. Me llamo Nicuela. Tengo cuatro años. Mi mamá se llama Flor. Hola, me llamo Sterling, mi mamá se llama Lucrecia. Tengo ocho años. Me llamo Davidson y mi papá y mi mamá se llaman Marcela y Adolfo. Soy Mechi y la mamá de Nason. Besos, dame. Yo soy Jen, mi mamá se llama Sandra y me gusta jugar al fútbol. Me llamo Ned y mi mamá se llama Agustina. Me llamo Ivana, me llamo Ivana y yo tengo seis años y mi papá se llama Martín. Hola, me llamo Jermarí y tengo once años. Mi papá se llama Norma y Orlando. En el 2010, el 12 de enero fue el terremoto de Haití. Como todos, lo vi por la televisión. Impactada por las imágenes que estaba viendo. Me acuerdo que tuve un comentario con mi mamá en ese momento y le dije, ay mamá, por Dios, me quisiera traer a todos los chiquitos estos. Estaba anotada en Lomas de Zamora para adoptar un bebé. La jueza nos había dado una audiencia diciéndonos que íbamos a tardar por lo menos diez años. Así que me di las vacunas y me fui. Llegué el 22 de diciembre a Haití, a Puerto Príncipe y cuando llegamos al orfanato me encuentro una cuna con un tul porque había cien millones de mosquitos. Automáticamente que me asomo a la cunita, me tira los bracitos, ¡epa! Y ahí cuando me tira los bracitos, obviamente lo primero que hice fue alzarla. Pedí permiso, dije, ¿puedo? Sí. Quité el tul y la alcé. Esa fue la primera sensación de sentirme, mamá, ahí. ¿Y cuántos meses tenía en esa época? Y aproximadamente cuatro o cinco meses. Y volví sola a Argentina. La tuve que dejar porque todavía no estaban los papeles terminados. ¿Y cuándo pudiste volver? Cuatro meses. Llegamos un día de julio de mucho frío. ¿Cómo es la vida de Laura junto a Pepa aquí en Argentina? Es fantástico. Primero te miran mucho, en la calle somos muy miradas. Ella de hecho, su mejor amiguita es la chinita del supermercado de la vuelta. Entonces cuando yo salgo con la chinita y con Pepa parezco Brad Pitt y Angelina Jolie. Es una niña muy alegre, por lo tanto habla con todo el mundo. Vamos por la calle y saluda. Ella baila, se mete, bueno acá en el barrio la conocen todos. Te imaginarás las escuelas, como pasó por varias, también tiene amigos de todas las escuelas. Nuestra vida es muy activa, muy feliz. El procedimiento terminó en diciembre del 2013 y el pasaporte estaba impreso para que pueda Angelina Jolie salir en los primeros días de enero. Yo viajé el 10 de enero del 2014 a reunirme con él. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar, ¿no? Y la de él también, claro. Más allá que se encapricha y a veces llora. A mí a veces cuando me dicen, bueno, qué lindo acto, no, no es un lindo acto. El amor es mutuo y es, la vida mía es mucho más linda. La vida mía es una vida más plena, más íntegra. Es la decisión más maravillosa que yo tomé. Y qué recuerdo desde ese momento inicial, ¿no? En el que estuviste piel con piel con Jolie. Un amor que es inconmesurable. Es como, no podés ponerle nada. Es... Es él. Es él. Es tu hijo. Lo criás sola. Sí. ¿Contás a tu hijo cuál es su origen? Claro. Sí me pregunta, obviamente, cómo era. Y entonces yo le muestro las fotos. Yo tenía un deseo de ser madre enorme. Perdí cuatro embarazos. Y dijimos, ¿por qué no adoptar? Nos anotamos acá, hicimos todos los trámites. O sea, pasaron cinco años, pero bueno, no se movía nada. ¿Y cómo aparece esta posibilidad? Y unos amigos nuestros nos presentan a una pareja que había adoptado a un nene en Haití, Ben. Y lo veíamos al nene y todo. Decidimos empezar en ese camino. Los papeles que tuvimos que presentar eran exactamente los mismos que lo que presentamos en Argentina. Nuestra carpeta era literalmente así. ¿Cómo fue ese momento en el que a vos te dicen, ella es Ivana y va a ser tu hija? Tremendo. Tremendo. El día que fuimos, de acuerdo que hacía 45 grados de calor más o menos, llegamos al hogar donde ella estaba y vino una nani con ella en brazos, chiquita, toda vestida, preciosa y una carita de susto tremenda. Y me acuerdo que la abrazamos y ahí quedó como cinco horas, pobrecita, las dos, todas transpiradas. ¿Qué edad tenía Ivana en ese momento? Un año, tenía un año. Y hay mucha gente que me pregunta, bueno, pero ¿para qué fuiste hasta Haití si acá hay tantos niños? Por supuesto que en Argentina hay chicos para ser adoptados, de hecho nosotros estuvimos anotados primero acá para adoptar. Pero no hay tantos como la gente cree, porque los niños no tienen dictada la adoptabilidad, el estado de adoptabilidad por un juez. Los niños muchas veces permanecen en hogares de tránsito, en instituciones, pero sus familias biológicas no permiten que sean adoptados. Entonces los jueces no los pueden dar en adopción. ¿Sabés si Ivana tiene hermanos o si están vivos sus padres? ¿O cuál fue la razón por la que la dieron en adopción? ¿Se sabe? Sí. No sé mucho de la familia biológica, no sabemos mucho. En Haití los niños son dados en adopción básicamente porque las familias no los pueden mantener, porque hay mucha pobreza. Está como naturalizado que tienen los hijos que pueden mantener y los que no van conscientemente y los entregan en adopción para que otra familia les pueda dar una posibilidad de vida y una opción de vida. Tu familia forma parte de una comunidad de familias que tienen hijos de Haití. La verdad es que somos como una gran familia a todos los que adoptamos en Haití. Los chicos no son discriminados, pero hay una realidad que es cierta. Ivana hoy entra a su colegio, hay 200 o 300 chicos y ella es la única de color negro. Entonces lo que dijimos es que los chicos se junten y tengan una vinculación y que vean que hay muchos más como ellos. ¿Te gustan estos encuentros con otros chicos de Haití? Sí, porque hablan de sus historias, lo mismo que me pasó a mí. Yo vengo de Haití y me fui a vivir a Buenos Aires y después de Buenos Aires me fui a vivir a Lobos. ¿Qué estás dibujando? Acá estoy dibujando mi casa, mi gato, acá mi mamá y acá estoy yo. Yo, mi mamá, mi papá y mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi papá se llama Solián, mi mamá Agustina, claro, y yo Nelson. ¿Te gustan estas reuniones con muchos chicos? ¡Me encanta! Ya estamos acostumbrados a vernos, a encontrarnos. Los chicos disfrutan mucho de encontrarse con chicos que también vienen de Haití. Una vez por año tratamos de reunirnos para que ellos se encuentren, para que estén con pares, para que la pasen bien, que se hagan amigos. Hace poco más de un año hubo un encuentro en La Bombonera que los tuvo en el centro de la escena ellos, ¿no? Sí, fue una experiencia lindísima. Nos invitaron a entrar con el equipo argentino a la cancha. Y los chicos entraron a la cancha, sacaron fotos con los futbolistas argentinos y con los futbolistas de Haití. Fue muy emotivo, sacaron fotos con Messi, la verdad que los chicos estaban muy excitados.